Buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar con vos, como todos los miércoles. Sí, como todos los miércoles y el último miércoles del año, este ya es el último programa, estamos casi cerrándolo, así que con más gusto que nunca de poder hablar con vos, al menos yo. Y recargar pilas, ¿no? Todos, a ver cómo sigue el año que viene. Un 2020 que evidentemente no nos vamos a olvidar, y un 2021 que tampoco tenemos tan claro por dónde va a arrancar, pero bueno, va a ser lo que nos toque. Lo que sí, igualmente, es que hay un montón de temas por hablar, entre ellos lo que ha venido pasando, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la legalización del aborto, la votación en diputados y las expectativas para la próxima votación en el Senado, ¿no? Claro, porque en diputados se votó con toda la polémica en el caso de La Rioja, después de las declaraciones y el discurso de la diputada Hilda Aguirre, cuatro a uno, digamos, de los cinco votos riojanos, cuatro fueron en contra de la legalización, uno a favor, el caso de Hilda Aguirre. Tanto Julio Sade, como en el caso de Danilo Flores, como en el caso de Sergio Casas, expusieron el porqué, votaban en contra. En el caso de Felipe Álvarez no hizo uso de la palabra, pero votó en contra. En senadores, lo que está planteado es que aparentemente, todo indica que es así, porque así han declarado los protagonistas anteriormente, los tres senadores riojanos, tanto Carlos Menem como lo que tiene que ver con... Perdón, Carlos Menem, Julio Martínez y Clara Vega, en los tres casos van a votar en contra de esto. ¿Por qué marco este dato tan importante? Porque vuelve a ocurrir, igual que como ocurrió en el año 2018, que en diputados La Rioja un voto suma a favor y después cuatro votos fueron en contra. Bueno, en senadores, igual que en 2018, los tres votos son en contra. Bueno, ninguna novedad entonces con respecto a lo que ya pasó y a lo que va a pasar prontamente. Donde sí hubo novedades es con el anuncio de aumento, ¿no? Sí, el gobierno ha confirmado que más allá de los 4.500 pesos que ya anunció que se van a pasar al sueldo, lo que va a venir después es que el gobierno, en la última semana del año, aparentemente, en las palabras del propio gobernador, va a hacer el anuncio, va a anunciar las nuevas medidas salariales para el 2020. Perdón, para el 2021. ¿Por qué mezclo lo del 2020 y hasta me trabo un poco? Porque este 2020, los empleados públicos provinciales perdieron fuerte en poder adquisitivo frente a la inflación. Y entonces, la apuesta que hay desde los gremios, y según adelantan desde el propio gobierno también, es que en este 2021 que se viene, el anuncio que va a hacer Quintela el gobernador antes del cierre del año, sea que el 2021 tenga un aumento salarial que no solamente tome en cuenta la inflación del próximo año, sino también la de este 2020, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Ahora, la realidad, datos es, en el 2020, los estatales perdieron frente a la inflación, el gobernador va a anunciar en la última semana del año lo que se viene para el 2021, y ahí podremos empezar a saber qué va a pasar. ¿Cuál es la expectativa para el 2021? La inflación, a nivel país, según lo que dice el presupuesto, marca una expectativa de una inflación anual del 29%. Es decir, que si el gobierno quiere estar por encima de la inflación del año que viene, y además cubrir lo que se perdió en este año, debería anunciar una cifra que esté holgadamente por encima del 29%. ¿Se sabe cuánto perdió el salario de los estatales en este 2020 con respecto a la inflación? Todavía falta el último dato inflacionario, que es el de diciembre. Pero para que tomes una referencia, Pachi, vos pensás que fueron 4.500 de monto fijo. Entonces, para los que cobran menos, porcentualmente esos 4.500 tuvieron un impacto mayor, pero para las categorías más altas, el impacto fue menor. A partir de eso que te cuento, en las categorías más bajas, donde el impacto fue mayor porque cobran menos, con estos 4.500 pesos, quedaron aproximadamente casi entre un 15% y un 20% por debajo de la inflación. Y, en el caso de las categorías más altas, ese porcentaje todavía es mucho mayor. Así que, evidentemente, el gobierno va a tener que hacer un anuncio fuerte para poder cubrir lo que pasó en 2020 y lo que se espera que pase en 2021. Muy bien. Bueno, 2021, año de elecciones. Claro. Año de elecciones, sí. Hay cosas que se saben y cosas que no. Todavía no sabemos, primero, si va a haber PASO. Acordate que el gobernador Quintel, junto a muchos gobernadores peronistas, han pedido una suspensión de los PASO por única vez en este contexto de pandemia y para ahorrar dinero. Pero por ahora el proyecto está en el Senado y no se sabe en el Congreso y no se sabe si va a ser aprobado o no. Bueno, primer dato, si va a haber PASO o no para los cargos nacionales. Segundo dato, el más importante, es que todavía no sabemos con qué ley electoral se va a votar en el 2021 en La Rioja. ¿Habrá colectoras? ¿No habrá colectoras? Lo que sí está claro es que va a haber ley de paridad porque eso ya sí se aprobó. Entonces, en el caso de La Rioja, por tomar un ejemplo, la capital, que se eligen ocho diputades, cuatro de esos ocho tienen que ser diputados, tienen que ser mujeres o de alguna de las comunidades LGBT. U+. Con lo cual, el escenario electoral del próximo año va a ser muy interesante porque no solamente va a estar las aspiraciones, las expectativas de cada dirigente, sino que los partidos políticos van a tener que cubrir el tema de la paridad, que también es muy complejo. Así que nos tenemos que preparar para un 2021, que primero tiene que definir si va a haber PASO o no. Después tiene que definir qué ley electoral va a existir en la provincia. y finalmente tiene que definir cómo cubre los lugares teniendo en cuenta esto de la paridad. ¿Qué manera de terminar el año, Matías? Con toda esta carga informativa. Claro, sí, sí. Nos tenemos que pensar que el 29 de diciembre se vota lo que va a pasar con el aborto. Que en el medio del verano se viene toda la campaña de vacunación esperando la llegada de la vacuna rusa. Ver que no haya un rebrote. Tema central por estas horas. Y además, año electoral. La verdad, Pachi, 2021, para respirar mucho. ¿Te vas a tomar vacaciones, Mati? ¿Sos de los que va a elegir viajar este verano? No, creo que no. No lo tengo muy resuelto. Pero hay que recordar que para viajar cada provincia tiene su protocolo. Hay que consultar si uno quiere ir a otra provincia. Y en el caso de la provincia de La Rioja, que eso sí, creo que voy a hacer eso más probablemente, tenés que presentar la declaración jurada, cargás esos datos y podés ir a un destino donde con todos los protocolos podés viajar. Es verdad. Hay que aprovechar y hacer viajes dentro de la provincia y conocer lo que uno muchas veces no conoce. Siempre elige irse más lejos, afuera, al mar. Y acá en La Rioja hay lugares hermosos y está bueno que los aprovechemos y minimicemos también riesgos de contagio y eso, ¿no? Movernos por ahí lo menos posible, pero darnos unas merecidas vacaciones, ¿no? Y con todos los protocolos hay que hacerlo. Así es. Bueno, Mati, ¡ay! Quiero hablar con vos mañana. Un último. Igual que, tomá nota. Último del año. Y Pachi, mira. Un LAR TV está cerrando sin clic. Con todo, con todo. Así que mañana vamos a estar charlando con Raúl Vergara. Entrenador, corredor, deportista, de elite, todo eso vamos a charlar con Raúl Vergara en esto de la moda del fitness y qué está pasando, la gente que se entrena, la llegada del verano, a qué prestarle atención, runner, bikers, la verdad, crossfit. Hay un montón de cosas para charlar con Raúl, que es uno de los entrenadores más reconocidos de la provincia de La Rioja y él nos va a estar orientando un poquito, además de contarnos su vida mañana, 10 de la noche, en la plataforma de Un LAR TV. Bueno, ahí estaremos viendo el último programa, acompañándote a través de la tecnología y después quedarán todos los programas colados también en el Facebook de Un LAR TV, todas las entrevistas de Quiero Hablar Con Vos. Totalmente, y en el verano, si no podés viajar, qué más divertido que conectarte con Un LAR TV y aprovechar toda la plataforma. Claro, maratón de Un LAR TV. Bueno, Mati, para mí ha sido un gusto compartir este año con vos, te lo tengo que decir, este es el último programa, ya veremos si el año que viene volvemos con este mismo formato, pero bueno, no quiero dejar de agradecerte por el valioso aporte que has hecho todos los miércoles, la verdad es que es muy valiosa tu mirada y bueno, espero que sigamos contando con ella mucho tiempo más. Yo también muy agradecido por el espacio. Y espero que termine. Yo también muy agradecido por el espacio y por la posibilidad de poder expresarnos, así que abrazo enorme, Pachi, gracias. Muchísimas gracias a vos, que estés bien. Bueno, nos vemos el año que viene. Veremos.